La vicepresidenta y canciller de Colombia, Marta Lucía Ramírez, enfrentó un tenso momento durante su visita a Nueva York, cuando un grupo de colombianos se manifestaron en su contra con insultos en frente del consulado de Colombia. Apenas la vicepresidenta salió del edificio, las personas que estaban cerca de la entrada principal le gritaron, Ramírez duró pocos minutos frente a los manifestantes, ya que ingresó rápido a la camioneta blindada que la estaba esperando. Una manifestante golpeó en varias ocasiones la ventana del vehículo después de que la vicepresidenta entrara al mismo. Aunque estaba acompañada de guardaespaldas, ellos no tomaron represalias contra los protestantes. Ramírez viajó a Estados Unidos para representar a Colombia en el Consejo de Seguridad de la ONU. Tuvo varios encuentros con diplomáticos, entre ellos, Martín Quimani, presidente del Consejo de Seguridad, con quien habló sobre la lucha contra el narcotráfico. Reiteramos el llamado a la corresponsabilidad contra el narcotráfico, porque Colombia lucha todos los días, con el esfuerzo y el trabajo de 50 millones de habitantes, para lograr la paz. Nuestro país entero es la principal víctima de este negocio infame, dijo la vicepresidenta en su cuenta de Twitter sobre el diálogo que tuvo con los representantes de la ONU. ¿Qué opina de lo ocurrido? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!